El programa de la vivienda en Santiago de Cuba continúa su desarrollo. Ese quiecer constructivo llega hasta la comunidad El Brujo, perteneciente al Consejo Popular Siboney, donde se ejecutan un total de 70 inmuebles. Es un asentamiento que forma parte del programa que tenemos de adaptación de locales. Y se decidió por la alta dirección del gobierno transformar todas estas naves en vivienda. El asentamiento cuenta con sus servicios básicos como bodega, carnicería, consultorio médico de familia, taller de reparaciones de equipos electrodomésticos para darle un servicio a la comunidad. También se prevé proyectar un gimnasio biosaludable y también un órgano pónico para que también sirva de abastecimiento interno a los que viven en la comunidad. El programa del Fondo Habitacional en Santiago refleja las conquistas de la revolución en un sector priorizado que evoca el legado de autodefensa. La historia me absolverá cuando el joven abogado Fidel en aquel entonces expuso este flagelo social que hoy en nuestro país mejora la calidad de vida de miles de sus habitantes. Muy bueno. Yo no pensé que yo iba a lograr esto. Gracias a la revolución. ¿Contenta entonces? Contentísima. Agradecidísima. Desde el inicio del año en el municipio de Santiago de Cuba se ha trabajado en más de 200 viviendas, logrando culminar el cierre de junio 173. Su entrega responde a eventos climatológicos, familias en condiciones vulnerables y dinámica demográfica, todo un quehacer constructivo que saluda a los 70 años de la rebeldía nacional este 26 de julio. Yadira González Otero, especial para la Mesa Redonda.